Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados cubo a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el bar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Taurazalísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Con algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el bar Con los delfines Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Corazón con corazón Abrazados al compás Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el alto Vete de volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Que corner Bailar pegados Este es Lo Lo ¡Suscríbete al canal!